Hoy donaré mis ganancias de YouTube Bueno amigos, como saben anteriormente en uno de los videos hicimos la mención de que el dinero que se recaudara con estos videos de diciembre-enero iba a ser utilizado para ayudar a compañeros económicamente de la universidad que ocuparan la ayuda para poder inscribirse en este ciclo escolar por lo cual hemos escogido 3 de nuestros compañeros y compañeras pues para brindarles esta ayuda económica pudieron haber sido mucho más pero lamentablemente pues los videos estuvieron siendo desmonetizados por denuncias externas a la que nosotros conocemos afortunadamente hemos logrado recaudar algunos ingresos que serán donados a estas personas para poder ayudarlos económicamente y puedan seguir con sus estudios es importante mencionar que estos ingresos no hubiesen sido posibles de recaudar sin la ayuda de todas y todos ustedes que nos estuvieron apoyando con likes, comentarios y sobre todo cariño para que nosotros pudiéramos motivarnos y traerles contenido y recaudar estos fondos pues para ayudar a personas que en verdad lo necesitan que es uno de los principales objetivos de este canal así que pues espero seguir contando con el apoyo de todas y todos ustedes para que sigamos siendo una comunidad excelente que se preocupa por el prójimo y que le brinda lo mucho o lo poco que tiene así que pues muchas gracias a todos por su apoyo espero que nos sigan apoyando y pues acompáñenme bueno amigos los voy a poner un poco en contexto de cómo fue que hicimos esta actividad nosotros lanzamos una convocatoria en los grupos en facebook de nuestra universidad así como también en los grupos de whatsapp de pues cada salón que maneja cada jefe o jefa de grupo los jefes y jefas de grupo nos estuvieron ayudando a difundir pues este mensaje aquí les va a estar apareciendo en pantalla cuál fue el mensaje que nosotros mandamos así fue como pues prácticamente tuvimos contacto con diversas personas que ocupaban pues la ayuda lamentablemente pues como les digo solamente podemos ayudar a tres personas en esta ocasión más adelante podremos ayudar a más o al menos eso esperamos como equipo y así fue como nosotros nos pusimos en contacto con diversas personas las cuales nos explicaron por qué ocupaban esta ayuda así como también sus motivos, causas y situaciones por las que estaban pasando vaya personas que digamos que sí aprovecharan el tiempo de la escuela a lo mejor no personas que se la pasaran en fiestas o cosas de ese estilo así que acompáñenos al banco para pues pagar estas colegiaturas y ojalá sigan apoyando este tipo de vídeos para que sigamos trayendo más más ojalá sigan apoyando este tipo de vídeos para que sigamos Bueno amigos ya nos encontramos en el banco y a continuación pues vamos a proceder a pagar las colegiaturas Ya tenemos los tickets y comprobantes de pago sino formato de pago de cada una de las chicas Vamos a apoyar y pues aquí están los $4,500 pesos que se van a hacer depositados pues para pagar estas colegiaturas Así que pues bueno vente Chima acompáñame wey Bueno amigos aquí ya tenemos los 3 tickets y comprobantes de pago de las reinscripciones que pues realizamos para apoyarnos Así que pues ahora vamos a conocer sus testimonios Bueno mi nombre es Aira Cosette y estoy estudiando comunicación en la UASH Y estoy muy agradecida con los chicos porque me dieron una oportunidad de haber pagado mi inscripción Ya que no tenía los suficientes insumos para completarla y quizás ahorita pues estaría buscando otras oportunidades de trabajo para completar eso Hola chicos yo soy Diana y gracias a ustedes sigo estudiando en la Universidad Autónoma En la carrera que tanto amo que es comunicación Y les quiero decir que este apoyo la verdad fue como que caído del cielo porque como les dije gracias a ustedes estoy terminando mis estudios O sea estoy a un año de ya graduarme entonces quiero motivarlos y quiero que sigan apoyando este tipo de causas Porque no saben quién lo va a necesitar O sea yo también apoyo este tipo de causas y esta vez me tocó a mí también agradecerle a ustedes como suscriptores Que hagan posible esto, muchas gracias Hola mi nombre es Jimena Soto, actualmente curso del cuarto semestre en la licenciatura en comunicación en la UAE Y el día de hoy quiero agradecer a la comunidad de Ramfret por el apoyo que han tenido pues con el canal Porque con esto ha sido posible que así como a mí como algunas otras personas puedan apoyar para continuar con sus estudios Ya que pues por alguna u otra razón a veces se nos complica poder subsidiar los gastos que implica estar en la universidad Entonces pues muchas gracias a todos los que pueden hacer que este tipo de causas sigan existiendo Hola amigos hoy estamos en la universidad como pueden ver pues acá está el módulo Y acaban de escuchar pues los testimonios de cada una de las chicas que pues fue beneficiada de estos apoyos Pues gracias a todas y a todos ustedes Como se pudieron dar cuenta pues en el video como tal las personas a las que beneficiamos No dieron como tal la explicación del por qué más que nada pues esto lo hicimos nosotros Pues creemos que es su vida personal ¿saben? Entonces pues igual nos preocupa eso Por ello no quisimos que dijera los motivos pues a cámara ¿saben? Pero pues aún así les podemos comentar que algunos de los motivos pues son literal lo económico Y ya enfocado en varias cosas Por ejemplo pues una de ellas fue su único sustento económico Por lo que nos platicó fue su único sustento económico desde que ingresó a pues a la carrera La facultad de comunicación Y pues en el proceso pues estuvo trabajando en distintos lugares Uno de ellos la cafetería de nuestra universidad Y en algún momento de su vida ella se dio cuenta que pues estaba esperando pues a un bebé Esto le dificultó pues seguir trabajando, distintas cosas Y pues afortunadamente pues la pudimos ayudar Esta otra de ellas pues igual es su único sustento económico Este porque trabajo es a través de grupos de whatsapp Este ofreciendo distintos servicios como venta de galletas, pies, etc Y pues otra de estas chicas Este su papá perdió el trabajo hace unos meses Hace más de medio año Entonces pues él era su sustento económico Quien le soportaba los gastos de su universidad Entonces pues en este momento se le dificultaba Por lo cual pues estuvo trabajando en vacaciones, etc Para poder sustentar ella o soportar pues gastos Que representa el estudiar la universidad Y entonces pues afortunadamente pues también le pudimos ayudar Gracias a todos y a todas ustedes Entonces pues en verdad chicos les agradecemos Fue muy bonito poder ayudar a ellos Pues alguien, ¿saben? No sabemos cuándo vamos a estar en la misma situación o así Y vamos a necesitar de alguien Y pues la verdad a nosotros pues se nos hizo buena idea El hecho de apoyar, ¿saben? Entonces lo comparto con ustedes en el sentido de decir que Pues fue muy lindo el momento Cuando pues estas chicas nos agradecieron A lo mejor ya fuera de cámaras Es más personal, creo que es como muy reconfortante para nosotros Y pues más que nada nos ayuda para seguir echándole ganas, ¿saben? Entonces pues muchas gracias nuevamente Primeramente la energía del universo Dios y a ustedes Vamos a seguir haciendo este tipo de acciones Y también tenemos pues otras ideas Que pues estoy seguro que también les va a repuntar Y claro que van a seguir siguiendo videos de pirotecnia Porque a mí me encanta A Rafa le encanta A Chiba le encanta Entonces pues la pirotecnia no va a desaparecer Hasta que el día que yo pues ya no exista aquí en el planeta Tierra Entonces por eso no se preocupen Pero pues afanar nos puedan seguir apoyando en los próximos videos Entonces pues sí Échenle muchas ganas a lo que se quieran dedicar Y les mandamos un fuerte abrazo Y un montón de buena vibra Chiba no puede estar abiertos en la cámara Porque pues tiene un compromiso buena de Estarán viéndolo más adelante en próximos videos Pues amigos sin más que decir Ya los veo en el próximo video ¡Aaah! ¡Dios!